Bueno, muy bien, estamos con Gabriel Caratán, que aquí en Bomberos Voluntarios, que nos va a contar, vamos a dar la buena noticia de quiénes son los ganadores, en principio, vos me dirás exactamente de qué forma de pago, bueno, de esta rifa, ¿no?, que siempre esperamos este momento. Sí, ¿qué tal, Lola? ¿Cómo están? Sí, queremos pasar a informar a la comunidad los ganadores del premio contado de sorteo especial que se daba siempre en agosto y por esta vez lo tuvimos que posponer y fue realizado el día 30 de noviembre. Se sorteó por la quilela nocturna de la Provincia de Buenos Aires, el primer premio, el 6.881, quedó vacante, no estaba vendido ese número de rifa, con lo cual el segundo premio, con el 4.494, ha sido el beneficiario del sorteo especial, de pago contado y pago mensual. Los ganadores, en este caso son dos, es Rosana Zapata y Rivadero Carlos, ellos fueron los ganadores del primer premio del sorteo. El segundo premio es con el tercer número de la grilla de sorteo, con el 4.771, y correspondió a Brígida Kelly, de la ciudad de la localidad de GAN. Ese se hizo acreedor del segundo premio especial y el segundo premio mensual. Esos fueron los sorteos correspondientes a esta etapa de la rifa. Bueno, muy bien. Primero, felicitaciones, obviamente, a los ganadores. Gabriel, ¿qué sorteos o cómo se continúa con esta rifa todavía? ¿Hay gente que tiene tiempo de adquirirla o ya pensamos en 2021? No, todavía tenemos tiempo. Esta es una etapa que se dio con el sorteo especial, luego nos quedan tres sorteos más mensuales, y después el 31 de marzo, el sorteo final de la casa. El sorteo que siempre damos a fin de año, esta vez lo tuvimos que posponer hasta el 31 de marzo. Rifas quedan, los que quieran seguir colaborando con la institución o decidan a partir de ahora, también podemos acceder a distintos planes para ayudar y poder comprar la rifa. El valor es de 6.000 pesos y tienen tiempo de pagarla hasta el 31 de marzo. Ahí van a participar con los sorteos mensuales que restan, más el sorteo final y los premios finales que también corresponden el segundo, tercer y cuarto premio del sorteo final. Bueno, muy bien, entonces seguiremos esperando a ver quiénes son los ganadores y esperaremos obviamente para marzo, justamente se entiende por el contexto en el que estamos viviendo. Gabriel, muchísimas gracias. Reitero lo que quieran acercarse y colaborar, por esta parte agradecer a todos los compradores que este año hicieron el esfuerzo en esta pandemia, estamos muy contentos con la respuesta de la gente, de todas las ciudades de Salto y las distintas localidades que compran la rifa. Así que bueno, le invitamos a seguir colaborando como vero y gracias por acercarse a la institución.